A través de sus redes sociales oficiales, el actor y conductor Ernesto Laguardia tristemente dio a conocer un sensible comunicado. En este texto, el actor platicó que su mamá, la señora Yolanda Lonjega Castellanos, partió de este mundo recientemente. Con sus propias palabras, en la publicación de Instagram, el actor se despide de su madre, además de agradecer profundamente las muestras de cariño que le han hecho llegar no solamente sus compañeros del medio, sino sus fanáticos y seguidores. Al momento se desconocen las causas de por qué su madre partió de este mundo. Ernesto Laguardia, de 62 años de edad, extendió un conmovedor mensaje en el que nos compartió el difícil momento que está teniendo. En esta publicación, Ernesto puso una foto con su mamá, donde lo vemos abrazándola con mucho amor y cariño. Con sus palabras, el actor se despidió de la mujer, que por años lo estuvo ayudando y lo impulsó, tanto en su vida personal como en su vida laboral. Con sus propias palabras, Ernesto Laguardia escribió, Doña Yolanda Lonjega Castellanos, mi querida mamá, con tu partida me dejas un vacío en el corazón que nunca nadie podrá llenar. Has partido de este plano terrenal para encontrarte en el cielo con tu adorado esposo, el doctor Enrique Laguardia y mamá grande. Gracias por tantos momentos inolvidables, tu risa, tus abrazos, tus besos y todo lo que siempre significaste para mí, se quedará por siempre en mi memoria y en mi corazón. Te amaré hoy y siempre. El actor de la producción llamada Contigo Sí, dejó entrever que su mamá partió de este mundo rodeada de muchísimo amor por parte de sus hijos. Además hizo hincapié en la enorme unión familiar que existe en su círculo, pues además mencionó que tanto sus hijos como los otros nietos de su madre y demás familiares y amigos la van a extrañar muchísimo. Al final de este mensaje el actor de amigos por siempre agradeció todas las muestras de cariño. Para concluir él escribió, la familia Laguardia Lonjega agradece su apoyo, cariño y respeto ante esta irreparable pérdida. Vivirás por siempre feliz en mi memoria, con tu amor, tu hijo, Ernesto Laguardia Lonjega. Como era de esperarse tras este conmovedor mensaje, muchísimos amigos y compañeros del espectáculo de Ernesto. Le escribieron sus condolencias. Entre estos destacan los mensajes de Adrián Uribe, Adamari López, Guillermo del Bosque, Tania Lizardo, Adriana Fonseca, Raquel Vigorra, Verónica Bastos y muchos más. En su comentario Adamari López escribió, Lamento mucho la partida de tu mami, un abrazo repleto de cariño para toda la familia. Por su parte Raquel Vigorra también escribió un muy emotivo mensaje, el cual dice, Amigo, te abrazamos con todo el cariño que les tenemos. En casa sentimos su gran pérdida, pero sabemos que tu mami siempre estará cuidándolos a todos. Son una hermosa familia, los queremos. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿por qué no checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.